Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro, diciendo que hay pretos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? Yo expulso al señor Torra a decir el señor Sánchez no me coja el teléfono, yo le llamo y no me coja el teléfono y yo le digo, bueno, lo primero que tiene que hacer es una llamada en Cataluña a la convivencia, al diálogo, a acabar con la violencia y a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista de Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Mundo no se acuerda nada. Yo no puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión porque soy presidente del gobierno. Yo soy presidente del gobierno. Dice, joder, pues claro que tengo mi opinión, pero como soy el presidente del gobierno... Dice, joder, pues claro que tengo mi opinión, pero como soy el presidente del gobierno. Dice, joder, pues claro que tengo mi opinión, pero como soy el presidente del gobierno. Dice, joder, pues claro que tengo mi opinión, pero como soy el presidente del gobierno.